Cuclillas, tomarse, ya, quietos Cuclillas, atras, atras, atras Cuclillas, atras, atras 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 ¡Den a su otro! ¡Traelas! ¡Den a su otro! ¡Ey! ¡Referencia! ¡Pien al frente! ¡Den a mano! ¡Den a costar! ¡Un momento, güey! ¿Qué pie hago con la costa de atrás? ¿Ah? ¿Qué pie? ¿Qué pie? ¿Qué pie? ¡Cuclellas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Saca! 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 ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¡Denia el balón ahí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Listo! ¡Vamos a formar! ¡Aca falarse! Se acabó, se acabó. Listo, vamos a formar. ¿Dónde fue? Palance acá, Centuriones acá. Y el hook era 2 metros. ¡Suelte! ¡H 건! ¡Bien! ¡Ocho, cocho! ¡Nada, vengan! ¡Haga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Muestra! ¿Puedes hacer todo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale Scrum! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡El juez es caldo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo no toco! ¡Yo no toco! ¡Mártenla! ¡Mártenla! ¡Sobre sus pies, Centurión! ¡Bien! Tienes que estar sobre tus pies. Estás en cuatro apoyos. ¡Marque la tienda! ¿Tiempo está parado? Seguimos en el penal. Ustedes siguen a 10. Hasta que no lo atiendan y no lo saquen. Sí. ¡Ey! ¡Agua! ¡Mártenla de apoyo! ¡Mártenla de apoyo! ¡Mártenla de apoyo! ¡Mártenla de siempre! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡No puede jugar! ¡No puede jugar! ¡No puede jugar! ¡Tiene! ¡Un dos! ¡No! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No puede jugar! ¡No puede jugar! ¡No! ¡Vamos allá! ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Lo tienen que sacar? Sí. ¿Y por qué no están en la camilla? Hasta que me dé la orden de que lo traiga. Es que lo está revisando para ver si lo puede mover. ¿Lina, la camilla? ¿Sí? ¿Camilla? ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué pasaste? ¿Cómo te digo? ¿Qué es? ¿Es bien? ¿Te explico? Sí, yo sé lo que me hiciste con la marisa. Pero igual, güey, bueno. ¿Tiene que hacer el cambio? ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Cierto en el agua! ¡Buenas! ¡Vamos fuera, Llegg! ¿Listos? ¿Listo, Pioto? ¡No! 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 ¡Cálmela! 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 ¡Listo! ¡Ya no hay tiro rápido! ¡Va a formar! ¡Va a formar acá! Ya, 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 el balón está disponible Suéltelo Centurión, suéltelo ya Ahí está la malla Dale, te quedan 5 Minuto, 30 segundos Sí, prácticamente Última jugada Dale, dale ¡Ey, conmigo! ¡Misionamos! 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 ¡Clae! ¡Fuera Falant! ¡Sin manos, sin manos Falant! ¡Derecha! ¡Predos! ¡Predos ya! ¡Aquí está! Super ¡Aquí está! ¡Mateo! ¡Mateo! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!